Democracia Viva recibió más de 400 millones de pesos desde las arcas fiscales. El caso Convenios nos recuerda que tenemos que avanzar en el combate contra la corrupción y en la modernización del Estado. ¿Y qué dice la propuesta constitucional sobre esto? Primero, se creará la Agencia Nacional contra la Corrupción, que coordinará la labor de las entidades estatales con competencias en materia de prioridad, integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Además, se mandata la tramitación de una ley institucional que regule el empleo público y la contratación de funcionarios públicos conforme a su mérito e idoneidad. Este artículo, que busca separar los cargos políticos de exclusiva confianza de la Administración Estatal, recoge la Iniciativa Popular de Norma por un Estado sin pitutos, con más de 18.000 apoyos. En Modernización del Estado, la propuesta también busca mejorar la eficacia del trabajo en el Congreso Nacional, creando el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas. También se creará la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas, para analizar el impacto financiero y regulatorio de los proyectos de ley, incluyendo la Ley de Presupuestos. Por último, se creará el Consejo de Control Ético del Congreso Nacional, para que sean los propios parlamentarios quienes conozcan y juzguen las conductas que atentan contra sus deberes. ¿Qué te parecen las innovaciones de la propuesta constitucional?